Nos gustaría aprovechar este espacio para presentar las evidencias que hemos desarrollado a través de una visión de innovación regulatoria a fin de advertir los importantes riesgos a la salud humana asociados al uso del vapeador o del vapeo, como algunos jóvenes lo llaman. El único objetivo de la industria tabacalera, tanto en nuestro país como en el mundo, es vender cigarrillos. Esto lo hacen sin tener en cuenta los enormes costos que esto supone para los consumidores, sus familias, la sociedad y el planeta. Es cierto que todas las empresas tratan de promover las mercancías que producen, sin embargo, estos productos son únicos en su género en cuanto que provocan enfermedad y muerte cuando se usa de la forma prevista por el fabricante. Ahora nos enfrentamos a otro reto, a uno quizás mayor, una invención perversa de la industria, los vapeadores. Estos dispositivos fueron creados bajo el falso discurso de que serían útiles para dejar la adicción al tabaco y, no obstante, tienen como único fin crear más adicción, ahora principalmente entre adolescentes y jóvenes para generar, por supuesto, mayores mercados y ganancias en detrimento de la salud pública.